Hay algo que me gusta de ti LG Music Hay algo que me gusta de ti Inputiendo calidad en las mezclas DJ Explore Teletro latino Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero bailar conmigo Más de tu corazón Tu cuerpo me lo creyó Tu cuerpo me lo creyó Yo como tú La edición más caliente Al ritmo de los genios musicales En el verano siente el poder De LG Music Verano LG Volumen 2 Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, piso Biso, 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 biso You know Tati Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, piso Baja y pasa el ritmo I think you're having a good time I'm out there Yeah, yeah, yeah Quiero bailar en la vida Don't stop the party Inputiendo calidad en las mezclas DJ Explore Hay algo que me gusta de ti . . . .